Y dile conmigo Dios te pido que tú hables a mi vida en esta hora que nos des entendimiento y dirección Si tú tienes dudas dile Dios si tú existes y estás por ahí revelate a mi vida Habla más allá de toda la evidencia que me puedas enseñar Si tu Espíritu Santo es una persona real que está en este mundo como lo dice la Biblia Es el libro del que me han hablado los cristianos Yo no quiero perderme de esa experiencia así que tócame en estos días Pedimos que tu presencia Señor manifiesta sea tomando control absoluto y total de este tiempo Y que esta enseñanza pueda bendecir nuestras vidas Quita todo estorbo, toda distracción, toda barrera del medio Y a pesar de lo complejo de cada tema te pedimos que tú nos guíes En el nombre de Jesús, amén Y bueno inicio con mi cronómetro para que tomen nota los de media Todo lo demás de avisos estaba en el programa Porque luego apenas empiezo a hablar me dicen que ya me quedan 10 minutos Entonces apenas vamos ahora si a nuestro mensaje Y he titulado yo a esta que será la primera de tres participaciones Que tendré durante el congreso Dios revelado a través de su creación primera parte Dios revelado a través de su creación primera parte Estaremos viendo temas interesantísimos en cada uno de todos estos mensajes Y quiero comenzar con esto y antes de ir de lleno a estas evidencias Hay algunas cosas que yo quisiera aclarar Algunas preguntas que quisiera responder Y con lo que quiero comenzar es con esto Hay muchos ateos que nos han señalado a nosotros como creyentes de fanáticos Y tengo que reconocer humildemente que en muchas de las ocasiones Lo hacen con justa razón Muchas veces somos señalados como fanáticos Y repito en muchas ocasiones tienen razón ¿Por qué? Porque la definición de la palabra fanático Es aquel que está entusiasmado ciegamente con algo No está mal que estemos entusiasmados con Dios Lo que está mal es que nosotros a veces rayemos en el extremo del fanatismo No es correcto que nosotros caminemos ciegamente Y que cuando alguien empieza a cuestionar nuestra fe Ya sea con mala leche o porque está sinceramente interesado En saber cuál es tu posición Lo que hacemos muchas veces pues es satanizarlo Te vas a ir al infierno por pagano, pecador, incrédulo Aleluya Y nos hemos atrevido a veces pues hasta insinuar Que tenemos que creer en Dios Y esta es la forma en que lo explicamos Por fe, como si la fe se tratara de decidir creer en algo O en alguien que no sabe si existe, si está ahí Pero como un volado dijiste esta es la decisión que voy a tomar Porque a fin de cuentas como muchos erróneamente dicen La fe es ciega Yo no sé quien dijo esto, no entiendo por qué lo repitieron Y de dónde nosotros creímos que esto era correcto Porque no es la definición que la Biblia da acerca de nuestra fe Yo no sé de qué fe estén hablando cuando mencionan que la fe es ciega Pero la palabra fe que en la Biblia, en el Nuevo Testamento Viene del griego pistis que significa confianza o convicción En este caso la confianza que tenemos en Dios La convicción que tenemos de su existencia En ningún momento se insinúa que sea una fe ciega De hecho es todo lo contrario Porque aún el padre de la fe, Abraham Fue llamado por Dios a dejar su tierra y su parentela Hasta la suegra Por eso obedeció al instante Dijo yo me voy ¿Verdad? Y Dios no le dijo a dónde iba a ir Pero no iba a ciegas Porque le dio una promesa Le dijo pon atención Ve a la tierra que yo te mostraré Nunca el pueblo de Dios ha caminado a ciegas Eso no es la fe que enseña la Biblia La Biblia dice en Hebreos 11.1 Que la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve No es pues decidí creer en Dios Y quién sabe si existe No sé si sus promesas sean reales Y si no pues ya ni modo Es decir tengo la certeza de lo que se espera Tengo la convicción de lo que no se ve No veo el mundo espiritual Pero sé estoy seguro Tengo la convicción de que existe De que es real Y cuando alguien cuestiona nuestra fe La Biblia nos manda que demos respuesta A sus preguntas Y no una respuesta fanática No pues tienes que creer ¿Por qué? Porque sí Porque querido amigo Me refiero ahorita a aquellos que ya creemos Mucha gente te va a cuestionar Si tienes hijos prepárate Porque algún día te van a cuestionar Y nos van a hacer preguntas Como Jesús en verdad existió O es un invento de Roma ¿Qué hay de aquellos que dicen Que es un robo de religiones esotéricas Más antiguas Que ya hablaban de salvadores Crucificados y resucitados A los tres días De eso hablaremos ahora en Semana Santa ¿Por qué si Dios existe y es bueno Permite tanta maldad? ¿Por qué creó al diablo Si sabía que se iba a convertir Ese ser llamado Lucifer Después en Satanás? ¿Por qué no brincarse Esa parte del proceso? ¿Por qué poner un árbol Con esos frutos en el huerto del Edén? ¿Por qué no termina con el mal? ¿Por qué pasajes del Antiguo Testamento Hablan de un Dios sanguinario Que aparentemente mandaba matar Mujeres, niños, vacas y ovejas? ¿Qué culpa ellos tenían? ¿Por qué Dios no para con todo esto? ¿Hay evidencias de la existencia de Dios? Estas y muchas otras preguntas No las van a hacer Y asombrosamente quiero decirte Que aún las más complicadas Todas después de años Nos hemos dado cuenta Que tienen respuesta Excepto una Lo único que la verdad Si Dios no te entiendo Es un día me dijo Una persona Y ese yo no entiendo ¿Por qué si Jesús amaba a Pedro Sanó a su suegra? Y no tienes razón Ahí sí Creen algunos teólogos Que luego por eso Pedro en venganza Lo negó tres veces Pero ya sabrá Dios Que tan cierto sea ¿Verdad? Y no importa Lo que te pregunten No importa Si es con una buena O mala intención Nuestro deber Como creyentes Si tú eres ateo No es mandarte al infierno Sino primero predicarte Y luego mandarte al infierno No, no es cierto Sino darte respuestas Y es lo que nos ordena la Biblia Y ya, ya tú Lo que harás con esas respuestas En donde lo vemos En muchos pasajes Tres de ellos Menciona manera de introducción Judas 1, 8 A los que dudan Convencedlos Dice la Biblia El ejemplo de Juan el Bautista Después de presentar a Jesús Como el Mesías Lo encarcelan injustamente Y su fe se tambalea Al grado que envía mensajeros A preguntar a Jesús Jesús eres el Mesías Esperado O tenemos que aguantar A que venga otro más Porque Juan Aunque ya había presentado a Jesús No entendió la adversidad Que estaba pasando Y su fe se tambaleó Y esto es bien importante Ahorita voy para allá Envía a Jesús A mensajeros A preguntarle Y es fascinante La respuesta de Jesús ¿Quién se la sabe? Dice la Biblia Que Jesús Enojado Respiró profundo Y dijo ¿Cómo es posible Que el pagano de Juan Incrédulo Aleluya Pecador Este dudando de mí Si él me presentó Públicamente Escuchó la voz De mi padre Que dijo Él es mi hijo amado En el cual tengo complacencia Díganle que ahora Por su incredulidad Arderá en el infierno Por los siglos de los siglos Aleluya O le dio respuestas Digan conmigo Jesús Le respondió a Juan Vayan y díganle a Juan Las cosas que suceden Ciegos ven Sordos oyen Mudos hablan Paralíticos andan Cruz Azul fue campeón Milagros que ocurrieron En aquella época En la presencia de Jesús Y no es que Juan creyó Pero fortaleció su fe En tiempos difíciles Y primera de Pedro 3.15 De forma explícita Nos dice Que estemos Siempre preparados Para presentar defensa Del griego apologética De donde viene la palabra Perdón Del griego apología Donde viene apologética Para presentar defensa Ante todo aquel Escucha esto Que nos demande Razón De la esperanza Que hay en nosotros Subraya en tu Biblia Razón de la esperanza Porque nos está enseñando De forma explícita Que nuestra esperanza No es irracional Que nuestra esperanza No está peleada En contra de la razón Que esa idea Que algunos tienen De que la fe ciega De que no tenemos respuestas Y solamente hay que creer Porque si No es lo que la Biblia enseña La Biblia enseña Que nuestra fe No está peleada Con la razón Querida familia Amigos que nos acompañan El cristiano Que estudia la Biblia No está peleado Con la ciencia Porque si la ciencia En realidad Se dedica a estudiar Cómo funcionan las cosas En el universo Y Dios Y Dios es el autor Del universo Y el autor De la Biblia Entre los tres Tiene que haber armonía ¿Me estoy explicando? Cuando no hay armonía Cuando se proponen Algunas teorías Que no han sido Confirmadas científicamente Que contradicen La palabra de Dios Con eso es con lo que No estamos de acuerdo Pero con aquello Como lo vieron En la clase anterior Con el pastor César González En esta increíble enseñanza Con una y otra Y otra ley Y científicos Etcétera En vez de pelear En contra de la Palabra de Dios Vimos que había Armonía Con la palabra De Dios Y por eso Hicimos este congreso Evidencias De la existencia De Dios Porque queremos Que aquellos Que ya creemos Aprendamos A defender nuestra fe A responder Ojo Sin pelear Porque 1 Pedro 3 15 Dice que esta respuesta Se tiene que dar Con mansedumbre Y reverencia O sea que si tú Entraste aquí Con la idea de Ahora si saliendo Mi tío que cree Que viene del chango Ahora no se la va a acabar Y me voy a surtir A mi maestro Verdad Y no es para pelear De nada sirve Que ganes el argumento La idea es Tratar de que ellos Abran los ojos Y que se salve su alma Entonces la idea Para nosotros Que ya creemos Es darnos Más herramientas Es quizá Como Juan el Bautista En tiempos difíciles Fortalecernos En la fe Y si tú no crees Pues que te demos Estas respuestas Y ya como dije Hace rato Es tu responsabilidad Que es lo que vas a hacer Con esta información Lo primero que quiero hacer Es responder brevemente A los tres principales Cuestionamientos O las tres principales Objeciones Que proclaman los ateos Para descartar a Dios Sin incluir una cuarta Que también es importante Pero que no va de la mano Con el tema Que es ¿Por qué si Dios existe Permite tanta maldad Y sufrimiento? Yo tengo una serie De como 15 conferencias Que puedes buscar Ahí en USB Que se llama Justamente así ¿Por qué Dios permite La maldad y el sufrimiento? Donde explicamos Punto por punto En más de 15 horas Todo esto Sin caer en el fanatismo Dando respuestas bíblicas Pero racionales Entonces No la respondo hoy Porque no tiene que ver Con el tema del congreso Me estoy enfocando Únicamente aquello Que está relacionado Con la ciencia El primer punto O la primera objeción Es No puedo creer En lo que no veo Si no es tangible No existe La segunda objeción Es Dios es un invento De la mente humana El ser humano En su necesidad De aferrarse a la vida Por el sufrimiento De la muerte Queriéndose Crear una falsa esperanza De eternidad ¿Verdad? Y un consuelo En medio del sufrimiento Se inventó a Dios Y tercer argumento Creer en Dios Es anticientífico Es solamente Para los ignorantes ¿Has escuchado Algunas de estas objeciones? Algunos de estos Cuestionamientos Bueno vamos a responder Brevemente Porque si no No acabamos nunca A cada uno de ellos Y después Si el tiempo no los permite Comenzaremos a ver Algunos ejemplos De como Dios Se revela a través De su creación Primero Objeción No puedo creer En lo que no veo Si no es tangible Si no se puede medir Si no se puede estudiar No existe ¿Cuánto le han escuchado? Levanten la mano De una u otra forma Básicamente Este es uno De los argumentos Más comunes De aquellos Que se autoproclaman Ateos Que dicho sea de paso Cuando alguien dice Soy ateo Filosóficamente Se está contradiciendo A sí mismo Porque se está Proclamando como Dios Porque decir Dios no existe Es afirmar Que has vivido En todas las épocas En todos los momentos En todos los lugares En todas las galaxias Y para eso Tendrías que ser Dios Para comprobar Que Dios no existe Tendrías que ser Tú mismo Dios Entonces sería Más honesto Que tú dijeras Bueno Me declaro Como agnóstico No tengo La información suficiente Y la que tengo Me hace creer Que Dios no existe Pero no lo puedo Aseverar Es una posición Un poco más Equilibrada Pero bueno No vamos a meternos En ese punto Hay evidencia Escuchen la pregunta Cientifica Fuera de la Biblia De que existe Un mundo Que no podemos ver Ojo No estoy hablando Que no lo podemos ver Porque ahí está Pero es muy pequeño Como las células De las cuales Hablaremos mañana Y del ADN Porque evidentemente Hay un mundo Microscópico Que no podemos ver Porque es muy pequeño Para nuestros ojos Y hay un mundo Macroscópico Que no podemos ver Porque aunque es inmenso Está muy lejos De nuestros ojos Yo no me refiero A esos dos tipos De mundos No me refiero Ni a lo micro Ni a lo macro Que requiere Es un microscopio O un telescopio Para darte cuenta Que ahí está Me refiero a un mundo Que existe Pero que no podemos ver Porque está oculto Ante nuestros ojos Porque cuando venimos Y hablamos por ejemplo De un mundo espiritual Del poder del Espíritu Santo De su presencia De ángeles De demonios De Dios La gente dice Ah cuentos de hadas No se puede ver Y piensan Que ya dieron en el blanco Cuando la respuesta Para sorpresa de muchos Es que si Existe un mundo Oculto Ante nuestros ojos Que es real Que sin embargo No podemos ver Toda la materia Déjame te lo explico Pon muchísima atención Porque esto es fascinante Toda la materia Y toda la energía Que podemos ver Que podemos medir Que podemos palpar En este universo Es apenas el 5% De lo que en realidad existe ¿Dónde está el otro 95%? Existe Afecta a nuestro universo Es decir Influye en él Pero No lo podemos ver Ni medir Ni estudiar Porque no es tangible Te cuento un poquito De aquello Que si no me crees Puedes investigar Por tu propia cuenta Se conoce como La energía oscura Y no tiene nada que ver Con Darth Vader Ni nada por el estilo No teme mal viajes A la guerra de las galaxias ¿Verdad? Y la materia oscura Se le llama materia oscura O energía oscura No porque tenga que ver Con el oscurantismo Sino justamente por esto Porque hoy los científicos Saben que ahí está Pero no tienen información No la pueden ver Medir Estudiar Palpar No refleja la luz No la absorbe Entonces por eso Es que se le ha denominado Como materia oscura Y energía oscura Te cuento un poco de ella 70% del universo Está compuesto Por lo que conocemos Como energía oscura Es una energía Que ahí está Frente a nosotros ¿Cómo saben Los científicos Que existe? Porque resulta Que la aceleración O la expansión De nuestro universo Es distinta A lo que debería de ser Según los cálculos Que ellos hicieron Para que lo entendamos Mejor Voy a poner un ejemplo Supón que tu auto Se queda parado Y es estándar Y lo tienes que empujar Y te bajas tú Junto con tu esposa ¿Verdad? O con tus hijos Con quien sea Y van empujando Empleando cierta fuerza Y el auto Empieza a circular De manera proporcional A la energía Que tú estás invirtiendo Para empujarlo ¿Qué pensarías? Si de repente El auto Comienza a avanzar De la nada Y en plena subida Tres veces más rápido Tú y tu mujer Apenas podían ir A tres kilómetros Y de repente El auto va A nueve Doce kilómetros Dos por hora O algo por el estilo Inmediatamente pensarías Ya encendió Alguien lo está empujando ¿O qué está pasando? Y volteas a tu alrededor Y no hay nadie Y dices Esta no es mi fuerza Ni con un Red Bull encima Lo empujo tan rápido Eso según tus cálculos No debería de pasar Es lo que sucede Con el universo Resulta que Nuestro universo Que ojalá que me dé tiempo De hablar un poco Más adelante de esto Como una de las evidencias De la existencia De un creador Que está en expansión Debería expandirse A cierta velocidad Pero no coincide Con la cuenta De los físicos No coincide Con el cálculo De los científicos Entonces han concluido No es una teoría Ya es algo aceptado Por todo el mundo Científico Creyente o no creyente Que hay una energía Que está presente En el universo Que lo está afectando Pero que no saben De dónde viene Ni cómo es que está ahí No saben mucho de ella Y por eso le llaman Energía oscura Ellos simplemente dicen Las cuentas son distintas Tiene que haber una energía El otro 25% Del universo Es la materia oscura ¿Cómo saben que ahí está? Bueno por dos razones En primer lugar Nuevamente Cuando hacen los cálculos De la fuerza De la gravedad En todo el universo No coinciden Con la materia Que existe Además sucedió Un fenómeno Interesantísimo Si yo tengo un rayo Láser Y lo apunto Sin ningún obstáculo En medio ¿A dónde va A reflejarse? Al final de la pared En línea recta Bueno pues empezaron A proyectar rayos A lo largo del universo Pero de repente Hacían una curvatura Y no se veía Que lo estaba desviando Como si un espejo Un objeto Lo desviara Pero no se veía nada Frente a los ojos De la gente Que estaba estudiando Entonces hay una materia Que ahí está Pero que no se puede Palpar Ni medir Ni digo entre comillas Estudiar Porque no absorbe No refleja La luz Confirmando Que existe Más allá De lo que se puede ver Ahora quiero aclarar Yo no estoy diciendo Que este es el mundo espiritual Aunque hay personas Que se han aventurado A ir hasta allí de lejos Y decir ya ves Ahí está El mundo espiritual No No estoy diciendo esto Simplemente es un ejemplo Para darnos un poquito De humildad Y que nos demos cuenta Que creer en un mundo espiritual No es tan tonto Como parecía Ni tan anticientífico Como parecía Ni tan inocente Como parecía Porque al día de hoy Tenemos evidencia De que existe Un tipo de energía Y materia Que es real Y que tiene efectos Sobre el universo Pero que no es tangible Y es lo que la Biblia dice Del mundo espiritual La Biblia dice Que todo lo que se ve Fue hecho A partir de lo que no se ve La Biblia Nos enseña Que hay un mundo Que tiene repercusión Sobre el mundo físico Pero que no lo podemos ver Y ejemplos sobran En la Biblia Y vuelvo a insistir Yo no estoy diciendo Que este es el mismo mundo Simplemente es un ejemplo De como no es A fin de cuentas Tan descabellado Científicamente Creer que existe Entonces cuando alguien dice Si no lo veo Y si no es tangible No creo en él Estás diciendo Que el 95% Del universo No existe Y es tan contundente Como que nos paráramos Aquí enfrente de ti 100 personas Y que tú dijeras Hay solamente hay 5 Porque solo 5 están Con chamarra azul Que no tengan chamarra azul Los demás No quiere decir Que no existen Entonces Que ciertas cosas No coincidan Con alguna forma De pensar Que tenemos No quiere decir Que necesariamente Es así No podemos Nosotros pararnos Y decir Solo existe El 5% Del universo Cuando ahí está La evidencia clara Frente a nuestros ojos Entonces este primer argumento Después de todo Científicamente No se vuelve Ya tan contundente El segundo de ellos También es bastante interesante Suena racional En un principio Pero de hecho Se anula a sí mismo Dios es un invento De la mente humana El ser humano Con su mente débil Se vio la necesidad De inventar a un creador Para darse consuelo A sí mismo Para aferrarse A una esperanza De la eternidad Esta conclusión Queridos amigos Pon muchísima atención Filosóficamente Se anula a sí misma No se tiene que debatir Solita se neutraliza ¿Por qué? Te lo voy a explicar Porque si en verdad El Dios de la Biblia El Dios que nos predica La Biblia Que creemos nosotros Que es el único Y verdadero Fuera un invento De la mente humana No sería entonces El Dios que describe La Biblia Si el ser humano Hubiera inventado Su propio Dios Y lo hubiera plasmado En este libro Este libro Nos hablaría De un Dios Completamente distinto Porque si este Dios Surge Del pensamiento humano Este libro reflejaría Al Dios Que materializó En unas páginas Con tinta y papel La mente humana ¿Me explico? Si fuera un reflejo De nosotros Justamente se plasmaría Lo que la mente Busca naturalmente ¿Qué es lo que quiero decir? Sería un Dios Que de entrada Nos prometiera A todos Que seríamos millonarios Como lo predican Algunas sectas Y como lo predican Algunas ramas Del cristianismo Que se han ido desviando Más hacia un humanismo Que a la palabra de Dios Ahí si Están predicando Un reflejo de su mente No al Dios de la Biblia Sería un Dios Que no te prohibiera Entrarle a las drogas Emborracharte Que te dijera Ten las mujeres Que quieras Los hombres que quieras O las mujeres Y los hombres que quieras Al mismo tiempo Entrarle a todo ¿Verdad? Sería un Dios Que buscara Elevarnos a nosotros Que nos prometiera Poder Y que nos prometiera Todo aquello Que está en la mente Del ser humano Porque esto es lo que Por naturaleza Hay en su corazón Me pregunto ¿Cómo la mente humana Plasma un reflejo De un Dios Que va Totalmente en contra De lo que Por naturaleza Hay en nuestro corazón? ¿Cómo de repente Inventamos un Dios Que nos manda Humillarnos? Que nos manda Servirle? Que nos manda No ser avaros? Que nos manda Vivir en santidad? Que nos manda Negarnos a nosotros mismos Que nos manda No poner nuestra mirada En las cosas materiales ¿Esto es lo que hay Por naturaleza En la mente Del ser humano? Si la respuesta Es no Entonces pregunto ¿Cómo pudo el ser humano Inventar esa clase de Dios? Te lo explico Con otro ejemplo Lo estaré haciendo A lo largo del congreso Tratar de explicar Cosas a lo mejor Un poco complejas De la forma más sencilla Posible Y luego ilustrarlas Con algún ejemplo Para hacerlo No de forma exacta Pero si acercarnos Más a la realidad Imagínate que hay una pareja Que no puede tener hijos Lleva años intentándolo No lo han logrado En una plática te dicen Es que como yo quisiera Tener un hijo Por decir algo Irrelevante Solamente a manera De ilustración Un hijo que tomara Pura coca cola Que le encantaran Las papas abritas Que fuera muy varonil Y que le fuera a la América Por supuesto Si es varonil Así tiene que ser ¿Verdad? Si un día Esa pareja Llega contigo Y sin fotos Ni videos De ese hijo Te empieza a contar De su existencia Y te dice ¿Qué crees Que ya tuve a mi hijo? Ya tiene 15 años Tenías 15 años Que no lo veías ¿Y qué crees? Que toma coca cola Que come sabritas Es bien varonil Y le va a la América Dirías Oye a ver Sígueme fotos De ese hijo No, no, no Es que Y te sigue contando De él Conforme a lo que Hace 15 años Te habló Que soñaba De ese hijo Bien tú podrías Pensar esta persona Enloqueció Y como mecanismo De defensa Su mente Se inventó A un hijo Para no enfrentar La realidad Y su mente Concibió Al hijo Que él tanto anhelaba ¿Estamos de acuerdo? Pero si de repente Te dice ¿Qué crees Que tengo un hijo Y toma Pepsi Le encantan Las papas Barcel Es gay Y le va La chivas No se crean Es broma Nada más Alguien de aquí Le va la chivas Levanten la mano Gloria a Dios Por tanto endemoniado Que nos acompaña Al final oraremos Aquí también habrá Liberación ¿Verdad? Tú no puedes Filosóficamente decir Estás describiendo A un invento Un reflejo De tu mente Porque su descripción Va en contra Totalmente Va opuesto A lo que su mente Anhelaba Ellos anhelaban Algo totalmente Distinto Es lo mismo Con Dios Si el Dios De la Biblia Fue el reflejo De la mente Humana No sería No sería Esta clase De Dios De modo que Este argumento A la luz De la Biblia No puede ser Tomado en cuenta Es filosóficamente Contradictorio El tercer argumento O la tercer ¿Cómo le llamamos? La tercera objeción Creer en Dios Es anticientífico Solamente la gente Ignorante Cree en Dios Creo que con el mensaje Del pastor César Se comenzó a aclarar Mucho de esto Porque nos habló De varios científicos Eminencias En su área ¿Verdad? Pioneros en su campo Y ellos eran creyentes De hecho Las primeras Y muchas De las más reconocidas Universidades En todo el mundo Adivina ¿Por quién? ¿Por quién fueron fundadas? Por los cristianos ¿Sabes? ¿Quiénes fueron Los primeros interesados En que la gente Supiera leer y escribir? Los cristianos Para que leyeran La Biblia Y no se lo chamaquearan Con la bola de herejías Que les predicaban Entonces Eso de que es Para gente ignorante No es cierto Que haya gente Ignorante cristiana No quiere decir Que en todos los casos Es así Porque también Hay gente Ignorante atea Entonces De los dos lados Hay de todo Tanto hay cristianos Fanáticos Que creen Porque así Les lavaron el coco Y nunca Nunca han profundizado Más En las raíces De su fe Como también Hay ateos ¿Y de dónde Sacas tú Tu información? De un blog Que se llama Odioaloscristianos.com Pero los primeros Y preparados Y hombres de Dios Cristianos De hace siglos Estaban interesados Que la gente Aprendiera Ellos le enseñaron A leer, escribir Dijeron Tenemos que crear Universidades Los pioneros Más grandes De la ciencia Creían en Dios Muchos de ellos En la Biblia Te podría dar Un montón De nombres Pero entre ellos Quiero destacar Uno nada más Luis Pasteur Gracias al que Tomas leche Pasteurizada Dirá al lado ¿Y tú qué has inventado En toda tu vida? Todo el tiempo Viendo series En Netflix Y Dios no existe Es pa' tontos Este hombre Dijo una frase Que me fascina Un poco de ciencia Te aleja de Dios Pero mucha ciencia Te acerca de nuevo Y esto es lo que Seguiremos viendo Durante todo este congreso Como los últimos Descubrimientos De la ciencia Nos acercan Cada vez más A un creador Inteligente Actualmente Hay muchos científicos Como hace rato Te dije Y los podrás ver Ahí en los libros Y cuando Cuando lees una ojeada Las personas que entrevista Elie Strobelay Vas a ver A ver qué haces Con este argumento ¿Verdad? Personas que no solamente Creen en Dios Sino en Cristo Y en la Biblia Y no solamente esto Sino que esto es increíble Fíjate No anden de chismosos Ahí ¿A dónde ve el pastor? ¿Verdad? Muchos de ellos Esto me fascina Comenzaron a creer A raíz de sus Investigaciones Es decir Eran ateos Que empezaron A estudiar su campo Y que su campo No los alejó de Dios Sino que los acercó A Dios Porque mientras Más nosotros Observamos la creación Más Dios Se hace presente Y esto es lo que Pablo dijo Y ahora sí quiero Que abramos nuestra Biblia En Romanos 1 Versículo 18 Si nos va a dar Tiempo de ver algo Romanos capítulo 1 Versículo 18 Si me lo pueden proyectar En pantallas también Este pasaje es El versículo lema De este congreso Perdón Es el 19 El 19 Y el 20 Fíjense A partir de 19 Porque lo que De Dios Se conoce Les es O sea Que de acuerdo A la Biblia Hay cosas de Dios Que se nos han Manifestado De modo que Ese argumento De no hay forma De conocer Nada de Dios Y es por fe Es contradictorio Consigo mismo Según la Biblia Puesto que como ya lo vimos La fe no habla De una especulación Sino de una certeza Lo que de Dios Se conoce Les es manifiesto Pues Dios Se los manifestó ¿Cómo? Porque las cosas invisibles De aquello que no podemos ver De que cosas invisibles Está hablando De su eterno poder Y su deidad Se hacen Claramente Visibles Hasta parece Canción de Shakira Esto Claramente ¿Ya lo viste? Si vienes con alguien Que no cree Dile Y perdón Que te salpique Ya no se como Voy a poner serio Después de esto A ver si me regalan Un agua Por favor Ah no Aquí me dieron ¿Verdad? Aquí la puse No, no traje agua Bueno Vuelvo a repetir En modo serio Porque las cosas Invisibles de él Hablando de su eterno Poder y deidad Se hacen Como dijo La hermana Shakira Claramente visibles Fíjate ¿Desde dónde? Desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio De las cosas Hechas Y según la Biblia Esta evidencia Tiene que ser Tan contundente Y tan clara Que nadie Tiene Escusa De ahí que concluye Que habiendo Conocido a Dios Muchos no le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron De sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Que tragedia Se hicieron Necios Vamos a ver Algunos ejemplos De esta verdad Como Dios Se nos manifiesta A través De la creación Como podemos Conocer a Dios A través de observar La creación Ya vieron algo Hace rato Vamos a seguir viendo Hoy y vamos a seguir Viendo mañana Así que no se lo pierdan Pero antes que nada Vamos a patrocinar Kirkland El agua que toman Los pastores Hoy no hubo presupuesto Porque cuando lo hay Es bonafonto Has escuchado De la ley De la casualidad Si o no Seguramente La viste Desde la primaria Y actualmente Lo único Que te suena Es que te encuentras Alguien Ay que casualidad Seguramente Se fue la ley De la casualidad Que me la encontré No tiene nada Que ver con eso La ley De la casualidad Básicamente Señala lo siguiente Fíjate con atención Todo objeto finito Es causado Por otro distinto A él Todo objeto finito Es causado Por otro diferente A él Que es lo que enseña Esta ley Que nada se puede Crear a sí mismo Sino que todo aquello Que ha sido creado Fue creado Por un agente externo Al mismo objeto O a la persona Púlpitos, sillas, edificio Personas Requirieron De la intervención De alguien totalmente ajeno Para su existencia Aplicado esto Al universo Vamos a meditar Un poco Llegamos a la siguiente Conclusión Si existe el universo Y todo objeto finito Es causado por otro Diferente a él Entonces Tuvo que haber Un agente externo Al universo mismo Que lo causara Porque el universo No se pudo haber Causado a sí mismo Ex nil y nil Fit De la nada Nada puede surgir Ver el universo Tan complejo Lo estaremos viendo En estos días Desde lo micro Hasta lo macro Y decir Que apareció De la nada Es como Que alguien dijera Que crees Apareció un Ferrari En mi casa Y yo creo Que el viento El polvo Y las moléculas De Toluca Lo formaron Y seamos honestos El Ferrari Que tiene un maquinón Puede al paso De los miles De millones de años Formarse y aparecerse En tu casa No Tiene un gran maquinón Pero no se compara Con el universo Mañana te contaré Como solamente una célula Es más compleja Que la más inteligente De las fábricas Que el ser humano Ha creado Solo una célula Hablaremos un poco Del ADN Y tantas cosas Tan interesantísimas Entonces Como el universo Se causó a sí mismo Sé lo que algunos Están argumentando Hasta a lo mejor Están enojando Al pastor Está aquí Manipulando la información Y no está dando La respuesta La respuesta Que muchos dan Es que el universo Es eterno Como están de acuerdo En esta ley Porque no es una teoría Es una ley Dicen ok El universo No pudo tener un comienzo Porque si aceptamos eso Tendríamos que aceptar Que tuvo que haber Un agente externo Al universo mismo Que lo creara Entonces Siempre ha existido Pero la misma ciencia Contradice esta versión Entonces algunos Empiezan con nuevas teorías Surgió de un hoyo negro ¿Y de dónde salió El hoyo negro? No pues Luego van a descubrir Un hoyo blanco Y de ahí ¿Y de dónde salió El blanco? Pues de uno Con bandera de colores Porque era gay Y de ahí ¿Y de dónde salió? Y así Hablaban grandes científicos De la antigüedad De cualquier argumento Que podamos presentar Ilustrándolo Con una cadena De eslabones Que tiene que iniciar De algo No puede sostenerse De la nada Y la pregunta es ¿Dónde se originó Ese algo De dónde vienen Las cadenas Que tú quieras De eslabones? Llámale hoyo negro Multiverso Big Bang La que sea ¿Dónde comenzó todo? Es por eso Que gran parte Del mundo Ateo Sostiene El universo Siempre ha existido Pero la ciencia Nos dice otra cosa La ciencia Hoy Nos ha enseñado Que el universo Está En expansión Si el universo Está en expansión ¿Qué significa? Que tuvo un momento Donde todo comenzó ¿Sabes que es increíble Que durante muchos años El Big Bang Era sostenido Por los ateos Ahora sabes ¿Quiénes son los que más Hablan del Big Bang? Los científicos cristianos Porque esta gran explosión Nos habla de un comienzo Que describe Génesis Capítulo 1 En el principio Fue la luz Es esta explosión Que fue lo primero Que describe la Biblia Y que confirma La ciencia que existió Hablaremos un poco más De esto también mañana Entonces Si hubo esta gran explosión ¿Quién dio inicio A esta gran explosión? De ahí que mucha gente dice No, el universo Siempre existió Y cosas por el estilo Pero no puede ser así Porque si hoy Está en expansión Si tú retrocedieras En el tiempo Habría un punto De convergencia Donde todo inició Te lo voy a explicar Como un ejemplo Mira Dije Si no logro explicar Bien el mensaje Les voy a hacer Figuras de globos Y con eso Los entretengo A ver si Los puedo inflar Les dije Uno grande Y se pasaron De lanzos Era para un ejemplo No No para hacerla De payaso Lo bueno es que El micrófono No alcanzó A replicar Hasta ahí El sonido Se los voy a acercar Nada más Para fortalecer Su chisme interior Allá atrás No pues no Ahí va Ahí va Este no Este es un universo Que nunca se desarrolló Lo vamos a descartar A ver como nos va Con este Un universo Un poco más pequeño Que el otro Van a contar hasta tres Va Un, dos, tres El universo así Se está expandiendo Imagínalo Todas las galaxias Planetas Estrellas Etcétera No es la venida De Cristo No se espanten Es el globo Y si retrocediéramos En el tiempo Que nos encontraríamos Que este universo Que se ha estado Expandiendo A lo largo De miles De millones De años Tuvo un punto Seguimos Eso se oye muy feo Pongan música De fondo Donde todo Inició El Big Bang Quien Dio origen A ese punto De inicio Antes de que el universo Se empezara a expandir Querida familia Queridos amigos Lo que nosotros creemos Que quien dio Inicio A esta expansión Del universo Es el Dios De la Biblia Nuestro Creador Que no estamos aquí Por casualidad Sino por un propósito Y que en el principio Él creó Los cielos Y la tierra Que Génesis 1 Después de todo No es tan descabellado De acuerdo a la ciencia Además de esto Hay algo bien interesante Y es que si el universo En realidad fuera eterno De acuerdo a la ley De la entropía De la cual hace rato Aprendieron un poco Tendríamos dos problemas Número uno Que a lo largo De tantos años Ya no existiría nada Tanta entropía O más bien dicho La entropía presente A lo largo De la eternidad En un universo Hipotéticamente eterno Haría que actualmente No existiera nada Es como si separara Un hombre De edad avanzada Frente a nosotros Y tú dijeras A ver le calculo 110, 120 Máximo Así exagerado Dijera No tengo 600 años Y dices Orale el brother Matusalén Entre nosotros ¿Quién le creería Un hombre que dice Que tiene 600 años De edad? Eso si requiere Fe ciega ¿Por qué? Porque la entropía Presente en la actualidad No da ese tiempo de vida El promedio de vida Es 70, 80 años Y algunos afortunados O desafortunados Según sea La vida que han llevado ¿Verdad? Llegan a 90 100 110 120 He tenido casos De familias Que me llaman Pastor Vengo a orar Por mi abuelita Que tiene 98 años Y tiene el hospital Para que Dios la sane Y les digo Ya dejen que el Señor Se la lleve ¿Va a competir Con Matusalén ¿O qué? La hermana Ya es su tiempo Tal vez Hay un tiempo natural Y entendemos Que no pasa De esta edad Y es lo mismo Científicamente Decir el universo Es eterno A la luz De la entropía Es algo Que no es posible Por eso algunos Dicen Bueno es que Seguramente Está en expansión Llega un punto Onde todo explota Se contrae Y vuelve a empezar Y cosas como estas Que si requieren Una fe ciega Mucha gente Las prefiere No porque No puedan creer En Dios Lo digo con todo Respeto Quizá no es tu caso Pero hay casos Que he conocido De gente Que no es que no pueda Sino que no quiere creer Que su problema Es que están enojados Con él O su problema Es que algo No entendieron O están peleados Con la iglesia O les tocó Una iglesia hipócrita Un líder hipócrita Y lo relacionaron Con Dios Su problema Su problema Es que vivieron Una tragedia O su problema Simplemente Es que aman Una vida Fuera de la voluntad De Dios Y dicen Aceptar a Dios Implica Serle fiel a mi esposa Ser honesto Dejar mi tranza No emborracharme Cuidar mi cuerpo Amar a mis hijos Y no me interesa Ser ese tipo de persona Entonces acepto Lo que sea Con tal de descartar A Dios Y el segundo problema Es que el ateísmo Como hace rato Lo veían Con el pastor César Afirma Que había un desorden Y se fue ordenando Y yo créeme Que quisiera creerte En cuanto a que esto Es posible Pero Tus calzones tirados En tu cuarto Toda la semana Me dicen lo contrario A gritos O de repente Llegas Y solitos Se acomodaron Si no los acomodas Tú Ahí se quedan Dile a tu marido Por fin algo Dios Te está hablando Esta noche ¿Verdad? De que te llevas Algo Te llevas algo Mañana hablaremos De ¿Pudo una célula Formarse sola? ¿Pudo la programación Tan compleja Del ADN Desarrollarse sola? ¿Puede mi habitación Ordenarse sola? ¿Por qué entonces Tendría que creer Que el universo Si lo hizo? Y es que resulta Y con esto termino Que la cosmovisión Sin Dios Es decir La forma de ver La vida Desde el punto De vista ateo No solo tiene que explicar El origen De la vida A partir de químicos Lo cual Ni siquiera Científicos En laboratorio En ambientes controlados Han logrado Al día de hoy De los veintitantos Aminoácidos Esenciales Para que la vida Fuera posible Formados a través De una combinación De químicos Los científicos En ambientes controlados Lograron desarrollar Seis o siete máximo En un ambiente Primitivo En las condiciones Que predican Que está Del universo No hubieran creado La vida Lo hubieran destruido Lo primero Que se tiene que explicar Es Cómo surge Vida A partir de químicos Inertes Sin vida Pero no solo eso No creas que Respondiendo esto Le das en el blanco La segunda pregunta Es cómo esa vida Se organizó La tercera pregunta Es cómo esa vida Evolucionó Y aquí tienes Un problemón Con todo respeto Que responder Porque a veces Se nos pinta Como si fuera Plastilina Recuerdo alguna vez Que fui con mi hija Cuando era muy chiquita Al museo papalote Del niño Y había esta cosa La megapantalla Con el domo Y empezaron a hablar Del origen de la vida Y te lo pintan Como si fuera Plastilina Y estaba el pez En el agua Y le salieron patas Y luego alas Como si tú pudieras Moldear Ah que sencillo No Antes de que haya Una evolución En la especie Tiene que haber Una evolución En el ADN De la especie Para que den Nuevas órdenes Y formen otra especie Distinta Y resulta Que hablar de esto A la luz De la ciencia Es tan complejo Como no lo imaginas Y mañana Lo vamos a ver Porque sin el ADN Dando órdenes A cada especie O a cada célula Para funcionar O desarrollarse De cierta forma Esto es imposible Hablaríamos De una masa Inservible Es como que yo Tengo Los caracteres De un abecedario A, B, C De pa, 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 pa Yo no puedo Aventarlos al aire Y decir que eso Es información La tengo que organizar Seleccionando Los caracteres Y acomodándolos De cierta forma Formando con ellos Letras Oraciones Párrafos Páginas Capítulos Libro Enciclopedia No cualquier Combinación sirve Se necesitan Programar Es como hablar De una computadora ¿Quieres que desarrolle Una nueva función? Hay que introducirle Un nuevo software Y ese software Antes se tiene que programar Hoy algunos lo hacen solos Pero antes alguien lo programó Para que funcionara solo ¿Me estoy explicando? Entonces resulta que Para formar solamente Y termino con esto Una triste proteína Se necesita Se necesita una programación De doscientos A trescientos mil carácteres Nada más Para que una especie Haya evolucionado A otra especie Tuvo que haber Una serie de cambios En su programación Tuvo que haber Antes una alteración En su código genético ¿Y sabes que es lo que pasa Cuando el código genético De una persona Muta Esto es lo que conocemos Actualmente Como síndromes Que no produce Un avance Sino un retroceso O sea que Lo que el ateísmo Afirma Ocurrió en el pasado Millones de veces No ha ocurrido Hoy al día Una sola vez Y cuando ocurre Trae alteraciones Para mal No para bien Hablaremos Si nos da tiempo De como Dan ejemplos De micromutaciones Para querer justificar Macromutaciones Que haya pequeños cambios O variantes En una especie No es una justificación O demostración De que hubo un cambio De una especie A otra especie Que Usain Bolt Corra los cien metros planos En menos de nueve segundos No quiere decir Que está camino A convertirse en caballo Que Michael Phelps Nada de los cien metros libres En no sé qué Velocidad impresionante No quiere decir Que está camino A convertirse En un delfín Que una mujer Este muy operada De la cara No quiere decir Que está camino A convertirse En la tigresa Bueno ahí si aplica Puede haber Pequeños cambios O variantes Ya considerados Y contemplados En su código genético De ahí A que brinque A otra especie Es imposible ¿Qué es lo que hacen? Ah es muy fácil A lo largo de miles De miles De miles De millones De años Hubo pequeños Cambios Graduales Y que después Ya viéndolos Así a lo largo Produjeron Estos saltos Generacionales Pero resulta Que hay especies Que si no se daba El cambio Completo En toda la especie No hubiera Sobrevivido Las plantas Necesitaban Al mismo tiempo Que entierran Sus raíces Para tomar Nutrientes De la tierra Abrir sus tallos Para recibir La luz del sol La jirafa No existiría Si esto fuera Una verdad Algo tan sencillo Como una triste jirafa Lo descarta todo Porque Tiene el cuello Tan alto Que un corazón Normal No alcanzaría A mandar La sangre A su cerebro Y se moriría Entonces Desarrolló Un corazón Con válvulas Que envían Con mucho mayor potencia Que cualquier corazón La sangre La sangre Al cerebro Pero hay un nuevo problema Cuando se va De recreo Y se le ocurre Tomar agua Imagínate Ese corazón Con tanta potencia Lo que provocaría Mandando estos torrentes De sangre A su cerebro ¿Algún día de niño Te paraste de cabeza En la pared? ¿Y qué piensa tu mamá? Deja de hacerlo Te vas a quedar tonto Y dile a tu marido Con razón Entonces La jirafa Se hubiera muerto Pero resulta Que tiene Una forma De detectar Cuando hace esto Y tiene unas válvulas Que al mismo tiempo Que va de recreo Y toma agua Detienen el bombeo Para que no suceda Esto con su cerebro Para que la jirafa existiera Tuvo que haber evolucionado Su cuello Junto con su corazón Y esas válvulas Y este regulador Al mismo tiempo Perdón A lo largo de los miles De millones de años Ella no existiría Si las especies Se adaptaron Y ojalá mañana Podamos ver algo Por el estilo Yo le voy a pedir Y sobrevivió El más fuerte Le voy a pedir Su autógrafo Al primer borrego Que veo en la calle Porque como le hizo El borrego Para sobrevivir Tantas especies Que no hubieran Subsistido Al día de hoy Pero que tienen que ver Ya con otro tema Vuelvo a repetir Romanos 1.18 Perdón 19 y 20 Y terminamos Si me apoyan Con el teclado Por favor Romanos 1 Versículo 20 Porque las cosas Invisibles De él Su eterno poder Y deidad Se hacen claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio De las cosas Hechas De modo Que no Tienen Escusa Dios te estará Presentando Respuestas Argumentos Evidencias Déjame decirte algo Si vienes por primera vez Tenemos semanas Orando por ti Para que en ese Mundo espiritual No tangible Que tú no crees Que existe Dios hablara Tu corazón Y que en estos días Tú pudieras Encontrarte con él Si tú tienes Algún problema Con Dios Arréglalo Tus dudas Tus problemas Las tragedias Las traiciones No anulan Su existencia Yo puedo No estar de acuerdo Con el gobernador De una región Pero eso no quiere decir Que el gobernador No exista Y si en este caso Estamos hablando Del gobernador Del universo A quien me encontraré Cara a cara Algún día En la eternidad Creo que vale la pena Encontrarme En los mejores términos Él quiere encontrarse Contigo Como salvador Y no como juez Y para eso Dice la Biblia Que hace dos mil años Envió a su hijo Jesús A morir en la cruz Del Calvario A pagar Por tus pecados Y los míos Para que si tú crees En él No te pierdas Más tengas vida eterna Él pagó El precio Que tú y yo Merecíamos Para salvarnos Habrá cosas En esta vida Que nunca entenderá De Dios Pero no permitas Que eso te robe El privilegio De conocer En la eternidad Y de la vida Increíble Que Él tiene Para nosotros Habrá respuestas Que iría dando Tu corazón Ya no pelees Más con Él Dice la Biblia Si hoy oye Su voz No endurezcas Tu corazón Él no promete Que todo será Color de rosa Él promete Que una vez Que tú le entregues Tu vida Nunca te dejará Y nunca te desamparará Y Él te está llamando Esta noche ¿Qué haces tú Con ese llamado? Es tu decisión Y la respetaremos Ni vamos a pelear Ni a burlarnos Ni nada Enseñamos esto Y tú pesas Tu información Y a lo mejor Ni siquiera necesario Escuchar todo esto A lo mejor Tú sabes En el fondo De tu corazón Que Dios Te ha estado llamando Que Él Te ha estado hablando Que su Espíritu Santo Estaba ahí Tocando la puerta Pero tú te has resistido Ya no resistas más Comienza a vivir Tu mejor vida Y si ese es tu anhelo Dile ahí en tu lugar Con ojos cerrados Dios Si ahí estás Perdóname Por haberte rechazado Límpiame Con la sangre de Jesús Y perdona mis pecados Ven a reinar Para mi vida Conviértete en mi Señor Y Salvador Hoy confieso Que te necesito Y que ya no quiero Vivir lejos de ti Hay tantas cosas Que todavía no entiendo Pero quiero ser honesto Conmigo mismo Y reconocer Que eso no anula Tu existencia Quiero comenzar Una relación contigo En la que tú me vayas Guiando y explicando A la par que me abrazas Que me consuelas Y me muestras Cuanto me amas Recibo tu perdón Soy libre de toda culpa En este momento Y creo que tengo El regalo De la vida eterna Y que ese creador Magistral De todo lo que existe Algún día Lo veré cara a cara No como mi juez Sino como mi salvador Gracias Dios Por haberte manifestado A nuestras vidas Por habernos hablado Porque el rey Y creador omnipotente Se humilló Tomando forma de hombre Pagando En una de las muertes Más crueles Conocidas a lo largo De la historia Para salvarnos Gracias por lo tanto En el nombre de Jesús Amén Y Amén